AXN Think Tank Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísimas, muchísimas aplicaciones como la guía laboral. Por cierto, a través de 305 con una amplia distribución de esta señal de televisión. Por eso siempre les decimos que descarguen la app de 305 Media TV en Google Play Store para Android y para Apple también. Entra a nuestro website, 305 Media TV. Además, descárganos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba 305 Media TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, 305 Media TV. Separatos con Rafael Nieves. Con Rafael Nieves. Sí, comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Mira, hay temas que nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Específicamente para el tema de los Estados Unidos y el tema de las leyes en los Estados Unidos, la legislación. Derecho para Todos. Dentro de ese marco de actividades, hay actividades que corresponden a las leyes de familia, a las leyes de negocios, a las leyes de inmigración. En esta oportunidad vamos a conversar con el abogado Rodrigo Da Silva. Vamos a conversar hoy con él sobre temas de contratación, despidos. Vamos a pasearnos por el tema laboral, de las leyes laborales. Vamos a hacer esta primera aproximación y a medida que la audiencia, la teleaudiencia de 305 Media TV nos pida temas, vamos a ir ahondando estos temas. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Da Silva por estar con nosotros. Bienvenidos a Gerencia para Todos, doctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Rafael. Bueno, el doctor Rodrigo Da Silva tiene, está licenciado como abogado en varias barras de abogados aquí en los Estados Unidos. Y nos puede dar una visión acerca de este tema, de la contratación. Quisiera comenzar por el tema de la contratación de trabajadores y las formas, vamos a decirlo así, legales, fiscales, bajo las cuales pueden ser contratadas una persona. Bueno, generalmente en los Estados Unidos, contrariamente a lo que acontece en Latinoamérica o en Europa, el contrato de trabajo en sí es únicamente y casi exclusivamente con ejecutivos de grandes corporaciones. La mayoría de las personas son contratadas con una oferta de trabajo, una carta, que se llama la carta de oferta, que básicamente identifica los requerimientos básicos del trabajo, el salario, días de vacaciones, etc. Hay dos tipos de personas que pueden trabajar para una empresa. Uno puede ser empleado, en el cual recibe al fin de año lo que se llama un formulario W-2. Y cuando uno es empleado, el empleador tiene que, además de pagar el salario, tiene que contribuir con el seguro social y el Medicare para que esta persona tenga estos beneficios cuando alcance la edad de apetido. Otra persona que puede trabajar para una empresa es lo que se llama un contratista independiente, un independente en contrato. Y al contrario, al ser empleado, el empleador no tiene ninguna obligación de pagar estos impuestos. Muchas veces acontece que alguna empresa contrata a una persona como contratista independiente cuando en realidad es empleado. Porque si el empleador controla el horario, controla las herramientas con las que uno trabaja y ejerce control sobre lo que la persona tiene que hacer, en realidad es un empleado y no un contratista independiente. El contratista independiente a fin de año recibe lo que se llama un formulario 1099 y es responsable por pagar todos sus impuestos, incluyendo la previsión social del seguro social y Medicare por cuenta propia. Bueno, es interesante hacer esta distinción porque inclusive hay personas que trabajan en diversos lugares. Entonces tienen por un lado una contratación independiente y por otro lado son empleados. Eso ocurre también, doctor. En estos casos, ¿qué se puede hacer para ser correctamente contratado? Y después vamos a tocar el tema de ser correctamente despedido. Sí, bueno, sí. Uno puede trabajar para una empresa como empleado y tal vez hacer una extra como contratista independiente. Pero lo que es fundamental es que si realmente ese otro trabajo es realmente... Realmente el empleado está ejerciendo control sobre el horario y sería importante que el empleado lo clasifique adecuadamente. Y si usted es dueño de un negocio puede tener problemas en el futuro porque si este empleado hace una reclamación al departamento de trabajo, el departamento de trabajo haría una auditoría y este empleado tendría que pagar todos esos impuestos que no pagó el seguro social y Medicare, además de... por multas, ¿no? Por multas y recargos. Esta distinción... Voy a colocarme con el sombrero de empresario. Cuando yo contrato a una persona bajo el régimen de contratista independiente, ¿debe haber alguna formalidad, algún contrato? Esa persona me imagino que tiene que facturar. Es decir, ¿cuáles son los elementos de prueba que pueden presentarse de un lado o de otro? ¿En este tipo de relación profesional? Bueno, generalmente si usted va a contratar a un contratista independiente, un requerimiento muy básico es tener un contrato con el contratista independiente, donde se delinea la relación, se ponen cláusulas de que no existe relación de empleador-empleado. Pero este documento no es necesariamente... Tener este documento no necesariamente le da un escudo completo contra un ataque en el futuro, porque hay 10 elementos probatorios. El tema central es el tema del control, ¿no? Si el empleador, la empresa controla las horas en las que usted trabaja, si usted puede tener la libertad de contratar a otras personas que hagan el trabajo para usted, si usted utiliza sus propias herramientas o utiliza el equipo de la empresa. O sea, no necesariamente tener ese contrato le va a dar la protección en todo caso. Va a haber un análisis de 10 factores, con el cual el tema principal es el control para determinar si realmente es una relación de contratista independiente o no. Pero si ese contratista independiente, obviamente que la empresa o la persona física tendría que emitirle un invoice, una factura, por los servicios prestados. Mire, por cierto, nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos una consulta relativa a una persona que fue contratada como trabajador, o sea, vía W-2. Tiene un horario de trabajo de 8 a 5 de la tarde. Así ha sido durante meses. Pero de repente recibe una notificación donde le dicen que ahora va a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con carácter obligatorio. ¿Qué pasa ahí? Había una relación, vamos a decirlo de tracto sucesivo, de 8 a 5 de la tarde. Ahora le dicen que es de 8 a 6 de la tarde. Aquí se está alterando el contrato de trabajo. Aún cuando no hay un contrato, fue verbal la contratación, pero hubo un cambio. ¿Cómo podría examinarse este caso? Bueno, sí, hay dos cuestiones. El tema principal es que en Estados Unidos todos los empleados son contratados, el término en inglés es at will, que significa a voluntad. Y eso es lo que básicamente significa que el empleado está libre de salir y renunciar de su trabajo en cualquier momento, pero también significa que el empleador lo puede despedir por cualquier motivo o sin ningún motivo, con algunas excepciones con respecto a discriminación por raza, religión, sexo, acoso sexual, etc. Entonces, teniendo eso como principio, si un empleador quiere cambiar las reglas del juego y usted no las quiere aceptar, está siempre con el riesgo de que el empleador decida terminar su trabajo porque la modificación de las condiciones de trabajo no es un área protegida por la ley contra un despido. Ahora, también el otro tema que surge es el tema de las horas extras, porque si usted trabaja más de 40 horas, horas trabajadas, las horas en exceso de 40 horas tienen que ser pagas a la calidad del 150%. O sea, si usted gana 10 dólares la hora, las horas en exceso de 40 tienen que ser pagas a 15 dólares la hora. Si eso no ocurriera, ¿ese trabajador puede demandar a dónde acude? Es decir, ¿cuál es la vía legal para resolver este asunto? Sí, hay una ley federal que permite demandar por dos años de horas no pagas de overtime y si el empleador lo hizo de mala fe y generalmente se puede probar la mala fe, es hasta tres años por la ley federal. Algunos estados, como el estado de Nueva York, son más generosos. Hay una ley estadual que permite cinco años, ir para atrás cinco años en temas de horas extras. Muy interesante. Bueno, queremos agradecer al doctor Rodrigo da Silva. Vamos a continuar en futuros programas con usted, doctor. Muchísimas gracias por esta intervención, esta participación. Y hay muchísima gente interesada, de modo que vamos a seguir haciendo programas con usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Te tengo un feliz día. Seguimos en Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Tenemos más invitados con temas muy importantes para su mejor desempeño gerencial. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, la imaginación de General Tur bonaerza. AXN Think Tank es un… AXN think tank enrique format.